¿Señora Chancendina? ¿Sí? Ay, por favor, ayude a mi hijo. ¡Señora Chancendina! Lleva tres días que escucho voces. ¿Cree que algo viene por él? ¿Qué hizo? Nada. Dígame lo que hizo. Se robó un collar de plata de una carreta gitana. Cuéntame. Oiga la voz. Cada vez más fuerte. ¿Aquí? Lo quisimos devolver, pero no lo aceptaron. Santo Padre, te pedimos que bendigas a este niño enfermo. ¡A el niño! ¡Y que bendigas a este niño enfermo! ¡Ayúdame! La Lamia, también conocida simplemente como el demonio, es una entidad malévola, la cual atormenta a sus víctimas por tres días antes de manifestarse de forma directa para llevárselas al infierno. El demonio Lamia hace esto en la trama de la película siguiendo la maldición que la gitana Silvia Ganush puso en la joven Christine Brown. Siendo una fuerza casi imparable que una vez que es liberada no se puede detener de ninguna manera. Es por eso que la Lamia funciona como la principal antagonista de la película de horror y sátira de 2009 llamada Rastama al Infierno, también conocida como Drag Me to Hell por su título en inglés. Antes de analizar a fondo a esta entidad demoníaca, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podemos ver en la película. La Lamia del universo de la película se nos describe como el demonio más temido de todos, la Lamia es básicamente un antiguo demonio muy poderoso, el cual puede ser invocado por brujos y magos malvados, quienes buscan venganza de aquellas personas que les hicieron un mal. Asimismo los gitanos que tienen conocimiento de magia negra pueden invocar a esta entidad también para que les sirva. Se implica en la trama de la película que diferencia a otros demonios que hemos podido ver en el mundo del cine y en la literatura, la Lamia no pide el alma de su invocador para que este le sirva, sino que el demonio solo reclama el alma de la víctima y este es básicamente su pago, el cual es suficiente para la entidad. Una vez que el hechicero malvado ha puesto la maldición sobre alguien y esta se encuentra activa, la Lamia empezará a atormentar a sus víctimas por 3 días y 3 noches, de una manera constante y aterradora, ya que es muy persistente. Luego que se terminan los 3 días, el demonio va a abrir un portada al infierno y va a arrastrar a su víctima a este horrible lugar para seguir atormentándola por toda la eternidad. En la película se nos deberá que los gitanos más viejos son los que han invocado mucho a la Lamia en la antigüedad. En 1969 la Lamia empezó a perseguir a un niño pequeño llamado Juan, quien decía que veía cosas aterradoras y que estaba muy perturbado, porque un demonio iba a venir por su alma. Es debido a esto que los padres del niño lo llevaron con una médium muy poderosa, llamada Sean Sandimas, con la esperanza de que ella pudiera llevar a cabo un exorcismo para salvar el alma del niño. Cuando la médium lleva a cabo una sesión espiritista, el niño admite que él se robó un collar de plata de una carroza gitana, y aunque él intentó devolverlo después de que le pusieron la maldición, los gitanos no quisieron tomar el collar de vuelta y le dijeron que la maldición no se podía revertir. La médium Sean intenta detener a la Lamia cuando este demonio se manifiesta, sin embargo debido a que es muy poderoso la mujer no consigue pararlo, y es derrotada por la Lamia, quien ataca a los padres de Juan a la médium y al niño. Juan corre muy asustado por lo que presenció, y debido a que él se sentía mucho pánico, él se cayó del balcón de la casa de la médium desde el segundo piso. En el suelo en el primer piso de la casa, un portal al infierno se abre muy rápido, y toma al pequeño Juan llevando a su lado al infierno sin que nadie lo pueda ayudar. Es por eso que la médium Sean jura que algún día en el futuro ella va a detener a la Lamia cuando vuelva a aparecer, y no va a dejar que otra persona sea víctima de este demonio. Por muchos años se implica que este demonio no volvió a aparecer en el área donde vivía Sean Sandimas, que era Pasadena y Los Ángeles, California. La Lamia vuelve a manifestarse en la actualidad en Los Ángeles, cuando una mujer joven llamada Christine Brown le niega una extensión en los pagos de su hipoteca a una anciana gitana llamada Sylvia Ganush. La joven Christine hace esto ya que aunque ella sí quiere darle a la anciana una extensión en su pago, el jefe de Christine le dice que ella tiene que ser más dura tomando decisiones para que así la puedan promover de puesto. La anciana Sylvia se hinca de rodillas y le roga a Christine que la ayude y luego empieza a llorar. Esto provoca que los guardias de seguridad saque a la anciana del banco y ella le dice a Christine que la humilló públicamente por no darle lo que le pidió y por eso ella se va a vengar. Más tarde, ese mismo día, Christine es atacada por la gitana en el estacionamiento del banco y la anciana le quita uno de sus botones de su abrigo y maldice a la joven Christine para que se convierta en la siguiente víctima de la Lamia. La joven aunque se asusta por el incidente, ella lo descarta como los desvaríos de una anciana, sin embargo la Lamia se empieza a manifestar poco a poco en su vida y ataca a la joven. Y ataca a Christine dándole visiones aterradoras que involucran a la anciana Ganouche y también hace que la joven sangre de la nariz profusamente en varias ocasiones. Es debido a estas horribles experiencias que Christine cree en la maldición y decide ir con la anciana Sylvia a Ganouche para que le quite la maldición después de pedirle perdón, sin embargo ella descubre que la anciana ha muerto y debido a esto es casi imposible quitar la maldición. La nieta de la anciana le dice a Christine que porque ella fue muy mala se merece todo lo que la Lamia le haga, y también le explica brevemente lo que es esa entidad demoníaca que la persigue. Christine va con un hombre llamado Ram Yaz quien le pueda ayudar, y él le dice a la joven que por 10 mil dólares, él la va a poner en contacto con una médium poderosa quien busca destruir a la Lamia. Sean Sandimas prepara una sesión espiritista para Christine después de conocerla, y ella intenta atrapar al espíritu demoníaco dentro del cuerpo de una cabra, para así después de que posee al animal matarlo, y luego esto dejaría al demonio del infierno para siempre, sin que él se pueda manifestar en el mundo de los humanos otra vez. Lamentablemente este ritual sale muy mal, ya que la Lamia no posee a la cabra en un principio, y esta posee a la médium Sean, quien empieza a hablar con Christine y se burla de ella, diciéndole que eventualmente va a consumir su alma. La joven hace que la médium poseída toque a la cabra, lo que le pasa a la Lamia al animal, luego de esto el asistente de Sean intenta matar a la cabra, sin embargo el animal lo esquiva y se libera. La cabra morde al asistente de la médium, y así la Lamia se pasa del animal al hombre. El asistente poseído ataca a Christine física y emocionalmente. Afortunadamente para la joven, la médium Sean se despierta, y empieza a pelear contra la entidad malévola. Es así como a través de una especie de oración exorciza al demonio del cuerpo del asistente. Aunque la médium consigue exorcizar al demonio del cuerpo de su asistente, la pobre mujer muere por la pelea poco tiempo después, ya que es algo vieja, y quedó muy debilitada después de ser poseída por la Lamia. Ram Jazz le dice a Christine que debido a que ella no cuenta con la ayuda de Sean Sandimas, ella solo tiene que deshacerse de la maldición, dándole el botón maldito de su abrigo a alguna persona, y él también le dice que inclusive se lo puede dar a alguien que esté muerto. Es debido a esto que Christine decide desenterrar el cuerpo de Sylvia Ganush, para dar el botón de su abrigo, el cual Jazz lo metió dentro de un sobre. Justo antes del amanecer, Christine aparentemente le da el botón maldito a la gitana muerta, y así se deshace de su maldición. Cuando ella regresa a su casa, se prepara para verse con su novio en la estación del tren, ya que los dos planean irse de viaje el fin de semana. Antes de abordar el tren, el novio de la joven le da un sobre con el botón perdido de su abrigo, el cual la encontró dentro de su auto. En estos momentos, la joven Christine se da cuenta de que ella le dio el botón incorrecto a la gitana muerta, y que ella aún tiene la maldición. Horrorizada, ella retrocede con su novio sin decir nada, y se cae cerca de las vías del tren, donde un portal del infierno se abre y unas manos arrastran a la joven a esta dimensión demoníaca. Clay y el novio de Christine se quedan viendo el lugar donde se abrió el portal, sin saber qué fue lo que ocurrió realmente, ya que no encuentran ningún rastro de su novia. Es aquí también donde se termina la historia de la película. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia completa de la lamia que vemos en la película, quiero cubrir la apariencia física de esta entidad, su personalidad, sus diferentes habilidades y debilidades, y en qué se basó Sam Raimi para crear este concepto. La lamia del universo de esta película se ve como un demonio clásico, aunque su piel es de un color muy pálido amarillento, y tiene una cara muy horrenda y aterradora. La criatura cuenta con una nariz muy grande y puntiaguda, con dos pómulos muy pronunciados en su frente, una boca llena de dientes y colmillos muy afilados, dos orejas puntiagudas como de duende, y dos ojos grandes de color ámbar que tienen unas pupilas de color negro, que son horizontales en lugar de verticales, y le dan una apariencia muy antinatural. También puede tomar la forma de una cabra grande de color negro, la cual tiene un aspecto más humanoide y muy demoníaco. Se implica que debido a que es un demonio poderoso, también puede tomar otras formas o cualquier forma que elija. La lamia es una criatura extremadamente violenta, sádica, agresiva, pervertida y muy engañosa, que parece que se divierte mucho y le encanta el hecho de asustar y atormentar a las personas, las cuales están marcadas para que se las lleve al infierno. Esto lo hace así por pura malicia, y no porque realmente tenga que asustar a sus víctimas por tres días y por tres noches, antes de llevarse sus almas al infierno. Es por eso que el director Sam Raimi dijo que este demonio tiene una personalidad satánica llena de pura maldad. Esta crueldad de la lamia la podemos ver claramente en la escena donde la medium Chon Sandimas lleva a cabo la sesión espiritista, y el demonio posee a varias personas. Aquí la criatura posee al asistente, y escupe a la mascota gato de Christine, la cual la pobre mujer asesinó como un sacrificio, siguiendo lo que le dijo la nieta de la gitana, pensando que esto apaciguaría al demonio, y la lamia le dice que nunca se va a detener hasta que se la lleve al infierno, y que nada la puede apaciguar. La persona atormentada por la lamia también sufre de algunos malestares físicos, ya que les empieza a doler un poco el estómago, y llegan a sangrar mucho de la nariz de una forma muy exagerada y repentina. Además también sufren horribles pesadillas, y siempre escuchan que la lamia les habla, aunque las otras personas no pueden escuchar para nada esto, lo que afecta mucho emocionalmente a esta persona, y la hace sentir que está enloqueciendo completamente. La lamia es un ser muy poderoso, el cual cuenta con algunas habilidades supernaturales increíbles, que lo convierte en un enemigo muy difícil de vencer. Debido a que es una entidad supernatural muy poderosa, esta puede alterar la realidad momentáneamente, y también puede proyectar unas horribles ilusiones en la mente de sus víctimas, las cuales las atormentan y las asustan mucho. Cuenta con poderosas habilidades telequinéticas, ya que puede mover objetos pesados a voluntad, como por ejemplo cuando posee al asistente de Sean, la entidad empieza a mover muebles y objetos para asustar a Christine, y no la deja escapar. También puede usar esta telequinesis para cerrar puertas con seguro. Al ser un demonio, este puede poseer algunas personas y animales a voluntad, para así acercarse a sus víctimas y asustarlas de forma indirecta. Cuando la lamia posee a alguien, la persona se transforma físicamente y cambia un poco, como por ejemplo sus ojos se hacen completamente negros y sus venas se hacen muy visibles, además de que presenta algunos poderes supernaturales como el poder levitar. Puede arrastrar a su víctima a través del objeto maldito, en el caso de Christine este era el botón de su abrigo, y en el caso del niño Juan este era el collar de plata. Es así como la entidad sabe donde están sus víctimas en todo momento, sin embargo se implica que si la persona maldita no tiene el objeto, el demonio no puede saber exactamente donde están. Después de que se divierta por 3 días, el demonio puede abrir un portal del infierno momentáneamente, para llevarse a su víctima, y esta es una de sus habilidades más aterradoras. También puede animar su propia sombra y hacerle una criatura física, que pueda atacar a las personas. Otra habilidad que tiene, es que puede alterar como funcionan algunos aparatos electrónicos, esto lo vemos claramente con el celular, que hace que pierda toda su batería en segundos, antes de proyectar su cara en la pantalla. Por último se piensa que cuenta con más habilidades supernaturales asociadas con los demonios, las cuales no vimos en la película. A pesar de esas increíbles habilidades, la lamia tiene dos debilidades importantes. Primero que nada si la persona con la maldición le da al objeto maldito a alguien más, esta se deshace de la maldición, y la lamia ya no le pueda hacer daño. También se piensa que si algún ministro poderoso como un sacerdote o una medium, exorcizar al demonio a través de un ritual como el que intento llevar a cabo Chun, la entidad puede perder todo su poder, y esta es la dada al infierno sin que se pueda manifestar otra vez. El director Sam Raimi, quien es el director de las películas de Evil Dead, mencionó que él hizo la lamia como un demonio similar a los Deadites de Evil Dead, ya que los demonios Kandarian de esa franquicia consumen las almas de sus víctimas y luego se las llevan al infierno. Ellos también se divierten mucho atormentando a los vivos. También él mencionó que para crear el concepto y el nombre de la entidad, él se basó vagamente en el monstruo conocido como lamia de la mitología griega, el cual es un monstruo femenino. Por eso la lamia es un demonio femenino en la película, a la cual la gitana y la medium se refieren como si fuera una mujer. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del demonio lamia de Arrastrame al Infierno. Sinceramente esta película de horror creo que es muy interesante, porque es una historia muy triste y trágica, debido a que Christine en realidad no hizo nada malo, y así quiere dar la extensión de sus pagos a la gitana. Es por eso que inicialmente esta película no me gustó, sin embargo con el paso de los años he aprendido a apreciar a esta película de horror. Me gustó la forma en que la lamia se parece mucho a los demonios de Evil Dead, y creo que aunque la película se puede considerar como una especie de sátira, si llega a ser muy aterradora de cualquier manera. La película en general creo que es buena ya que es consistente a las películas de Sam Raimi, ya que él en sus películas maneja el concepto de la maldad como una fuerza que existe por sí misma, siendo esta en esencia un villano en sí. Esto lo podemos ver claramente en las películas de Spider-Man en Evil Dead y en esta película. Es por como Sam Raimi presenta esta entidad como la personificación de la maldad en este universo de la película, que creo que la lamia es uno de los demonios más atradores que hemos podido ver en el cine. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a la lamia? ¿Conocías su historia y orígenes? ¿Crees que Christine merecía ese horrible destino o no? Y por último, ¿qué te parece la forma en que Sam Raimi utiliza la maldad en sus películas? ¿Te gusta o crees que es algo más fantástico y mitológico? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la lamia de Arrastrame al Infierno. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido. Gracias por ver el video.